¿Qué simboliza la Pascua? La Pascua simboliza el momento en que los hijos de Dios iban a ser liberados de Egipto 400 años de ser esclavos en Egipto y después de este tiempo el Señor escucha, levanta a Moisés y quisiera que me acompañaran al libro de Éxodo en el capítulo 12 Éxodo en el capítulo 12 y voy a extraer unos versículos porque creo que aquí hay algo poderoso para cada uno de nosotros piensa en esto, ya han pasado nueve plagas, Faraón no quiere dejar a los hijos de Dios han pasado cosas muy difíciles de las cuales aunque en Egipto había sufrido los hijos de Dios en Gosén no habían sufrido y ahora venía el último momento y quiero leerte los versículos 1 y 2 de Éxodo 12 dice habló Jehová Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo ¿Este mes o será principio de los meses? Para vosotros será este el primero en los meses del año oigan esto porque tal vez tú lo lees y dices bueno es el primer mes que bueno no, 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 quiero decirte que ellos acostumbraban a celebrar a mediados de septiembre como su año nuevo y Dios les está diciendo como a mediados de marzo que ahora este será su primer mes por lo menos me imagino que se aplicaría a las fiestas también y quiero decirte que este día iba a ser tan importante para ellos que iba a ser como un nuevo comienzo ahora este será el primero de los meses, el primero tiene que tomarlo de esta manera y a mí me llama mucho la atención, creo que el día que Jesús vino a nuestras vidas volvimos a nacer volvimos a ser nuevas personas y todo vuelve a empezar y creo que a partir de hoy puede empezar un nuevo tiempo en tu vida si tú lo decides creer a partir de ahora este será el primero de los meses del año para ustedes Dios está marcando un nuevo tiempo para el pueblo de Dios luego si tú lees del versículo 3 al versículo 10 empieza a hablar como debería ser el cordero ellos deberían de preparar un cordero, comerlo de cierta manera, asarlo de cierta manera deberían de tomar su sangre de los dinteles de las puertas de sus casas poner la sangre de aquel cordero porque en la noche el ángel de la muerte iba a pasar por ahí y donde no estuviera la sangre de aquel cordero entonces iba a haber juicio ahora bien, puedes leer en los versículos que sigue cómo era ese cordero, qué tenían que hacer, cómo tenían que sentarse y hacerlo, etcétera pero ahora yo quiero enfocarme en otra parte de estos versículos y es a partir del versículo 11 mira lo que dice el versículo 11 y lo comeréis así o sea Dios les da unas indicaciones específicas dice lo comeréis así ceñidos vuestros lomos vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente es la Pascua de Jehová y cuando dice ceñidos vuestros lomos con el calzado no sé cuando tú llegas a la casa cansado o cansada y lo primero que uno hace es entrar y se quita los zapatos o se quita el saco o se quita lo que traía y trata algunos se bañan otros se ponen ropa cómoda otros descansan ¿por qué? porque cuando uno llega a la casa a cenar es como un momento de relajación pero Dios les dice no, no hoy lo van a comer con sus zapatos con su bordón ceñidos sus lomos eso quiere decir vestidos y preparados porque aquel día iba a pasar algo algo iba a pasar es la Pascua de Dios ahora bien mira lo que dice el versículo 12 pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros oigan bien y no habrá mortandad no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto alguien tiene que creer esto conmigo lo vuelvo a leer dice no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto escúchame bien no habrá en mi casa no habrá en mi familia alguien tiene que creerlo alguien tiene que estar conmigo en este día no habrá en mi casa mortandad no habrá mientras yo esté pasando por Egipto no habrá en mi casa y yo creo en esa protección de Dios para mí para mi familia para mis hijos para mi economía alguien tiene que creerlo conmigo alguien tiene que ir a Éxodo 12-13 y señalar esto dice no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto en mi casa no habrá porque la sangre de Jesús es la señal que está sobre mi vida sobre mi casa sobre mi familia alguien tiene que creerlo en este día alguien tiene que abrazarlo y quiero decirte en el nombre de Jesús que Dios está trabajando con su iglesia está trabajando con cada persona y es el tiempo de humillarnos y acercarnos a esa cruz y la primer palabra que creo debe haber en nosotros es libertad Cristo pagó por nuestra libertad no es simplemente tomar el pan y el vino y bueno ya pasó el ritual no, 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 no la palabra que debe haber en tu corazón es libertad yo creo que Cristo me hizo libre libre de mi pecado libre de mi maldad busca más al Señor busca agradar a Dios busca someterse a Él y escuchen bien no sé cuántos están conmigo nos movieron el piso nos quitaron todas las cosas que tal vez nos tenían distraídos y ahora hay que poner nuestros ojos en Jesús y como buenos seres humanos cuando empiezan las cosas empezamos fuerte y con miedo y cuando y mientras empieza a bajar el miedo nos estamos dando cuenta estamos siendo transformados o renovados o vamos a volver a ser las mismas personas no, no Jesucristo dijo que también había que recordar que un día iba a regresar y es mi deber con tu pastor decirte que Cristo viene pronto y que tú tienes que recordar ese momento y anhelarlo y poner tu esperanza en Él y el que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo trata de agradar con todo su corazón al que lo llamó no vive en temor y angustia porque para ti no va a venir un ladrón viene un esposo es el Señor Jesucristo yo lo creo tan firmemente anhelo en mi corazón que juntos podamos vivir ese día y por eso el sacrificio de Jesús también tiene que ver con tu libertad tiene que ver con la comunión que tenemos con Dios y con nuestros hermanos y tiene que ver con recordar el día del Señor se acerca el día del Señor viene y aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo